Hola, mi nombre es Francisco Martín y hoy grabaremos un video para los amigos de Drinqueros-AL, donde en su perfil de Instagram pueden encontrar mucha información acerca de la coctelería nacional e internacional. Para hoy quisimos darle la receta de un clásico de clásicos, que es el Tom Collins, con una historia súper entretenida. Les voy a contar las dos teorías que existen acerca del origen de este nombre. Una, que es la más famosa, dice que por ahí por 1874 en Nueva York, a alguien se le ocurrió hacer una broma sobre un personaje ficticio que era Tom Collins, y la idea era ir de bar en bar preguntando si lo habían visto, porque hacía comentarios, malos comentarios de la gente, y bueno, fue un rumor, broma, que corrió, corrió, y corrió tanto la voz que hasta los periódicos de la época comentaban acerca del famoso Tom Collins. Y la segunda teoría es que un afamado bartender de nombre John Collins ocupaba el famoso gin Old Tom y preparó los tragos, digamos, con ese gin y lo incluyó en la carta con la receta original y se hizo tan famoso que hasta el día de hoy está entre los diez más conocidos de los cócteles en el mundo. Escogimos también el Tom Collins porque es súper fácil de hacer con ingredientes que probablemente todos tenemos en la casa, y para eso les voy a contar qué es lo que necesitan. Primero necesitan un buen gin, en este caso vamos a ocupar gin Dr. Masker, que les voy a contar también que este gin es un gin nacional que tiene entre sus botánicos el peumo y que también tiene una historia súper actual con temas de la pandemia, ya que nos inspiramos en la historia del siglo XIV con la peste negra, donde los doctores ocupaban en los picos de estas máscaras semillas de enebro porque pensaban que con eso se evitaban el contagio y le ayudaba también con los síntomas, ya que el enebro tiene muchas propiedades medicinales, así que siempre es buena idea tomar gin. Bueno, aparte de un gin, le di un jugo de limón, una buena soda o la que tengan en la casa, jarabe de goma, y si no tienen jarabe de goma, ahí con los datos que me dan mis amigos bartenders, es fácil de hacer, mezclan un kilo de azúcar con 700 aproximadamente de agua y les va a quedar un buen jarabe que lo pueden guardar en el refrigerador y es para ocupar algo para el resto de los cócteles que quieren preparar, un vaso, este es muy parecido al clásico del para el Tom Collins que el otro es un poquito más ancho, pero el que tengan, hielo y yo voy a cambiar el marasquino por la naranja, que es lo que tengo acá en la casa, ya, vamos a partir súper rápido y les va a guiar clarísimo, aquí, vamos a poner entonces, mucho hielo, aquí, en este vasito que ven, unos 4, ok, este chico, 4, 50 ml o CC de gin, ustedes lo pueden ir variando ahí al gusto de cada uno, gin Dr. Masker, jugo de limón, 100 aproximados, azúcar, o jarabe a gusto, pero puede ser como una cucharada de azúcar y soda y con esta cucharita para que no se le vaya tanto el gas, yo soy experto en preparar cócteles, pero la idea es que lo hagan lo mejor posible, yo mezclo un poco, y con esta pinza vamos a decorar y terminar con la naranja, y esta es la receta para los amigos de Drinqueros y un bajo AL, salud.